Música En la cajita de descripción os dejo el canal de Karol Strong Suscribirse Hola a todos, como están mis laureles? Hoy traemos un vídeo un tanto diferente Como veis estoy aquí con Karol Strong Y es un vídeo bastante divertido, así que quedarse a verlo Bueno, pues aquí tengo una caja donde aquí tengo mis cosas de comer Así que ya lo tiene el antifa puesto Vamos por la primera comida Bueno, aquí tengo esto Y... Y bueno Bueno, Karolina Abre la boquita Que aquí tienes tu manjar Venga Tienes que adivinar que es Que es Te cuidamos Mira ¿Qué es Karolina? ¿Lo que te has comido? Yogurt con sal Algo más llevada Era yogur con sal y pimienta Por lo que soy tan fuerte Con su padre Y ahora que me ha metido en la boca Y encima dice que era más bonito Lo que me olvidé Voy a enseñar a hacer que empezamos bien Para que lo meto Bueno, ahora me toca a mí Prepararle algo de comida Un paquita Y un poco Y bueno No, no creo que lo meto tan malo como lo de ella Pero bueno Hay cosas Y nada Que... No quiero tener una mezcla Que solo lo quiero tener acá Ahí está Buenísimo Todo Bueno Tenemos preparado Y lo vamos a echar Hecho Ay Qué miedo Ay Karolina Acompió el 10 Venga Vamos a que se caen Ay Ojo pica Muerde, vengan Ay, me va a jugar No fue Bueno, ahora me toca a mí Vaya ascocia Ascocia Y de lo que me ha dado Ahora voy a echarle esto Agua, yo sé lo que lleva agua No está agua Y esto No, 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 desde luego que yo no quiero A mí no me hagan mis claves, a ver, a ver Que yo vomito Venga Que tú eres muy valiente Sí, claro Valiente con lo que me ha dado Ay, que no, que no, que no, que no Que no, que no Es Tota Rica Sí Con una bebida Yo creo que es Es que yo diría que acuario No Aceite Aceite No sé, a mí me va a soñar al principio poco aceite Pero es que a mí parte de lo que voy a poner es de naranja ¿Lo digo? Sí Té de melocotomo No, porque ya no está malo, ¿eh? No, porque ya sabes un desayuno diferente Mira, a principio sí que verá que está un poco malo Pero después cuando te lo vas comiendo no se da malo porque lo que está rica, está rica No estás malo ¡Eee, esto está rica, está rica! ¡Eee, esto está rica, está rica! ¡Eee, esto está rica, está rica! Ya sabes Tenemos esto Que es esto y le vamos a echar esto vale me voy a dar una serie de tanto de nada por lo que pueda pasar me llame este de aquí ay me asustado no, este de ahí, venga, abre la boca este no lo he comestido no lo he comestido, bueno, no lo sé, la verdad yo no lo he comestido, que no es el agua así que venga otra boca algo con vinagre pues la verdad es que no es vinagre que no llame bien a morir no sé, no sé lo que es te lo digo, es Coca-Cola con ketchup que asco, tío, a ver si me va a explotar el estómago como los caramelos, eso, tío que cuando los juntas con las flotas bueno bueno, bueno la revancha será terrible no, hombre que vaya, que vaya para nada ahora tenemos no quiere muerta esto esto me da mucho miedo, eh me da muchísimo miedo porque me puedo imaginar de lo que ya, eh es que me puedo imaginar lo que vamos a hacer es echarle pecho lo que ha hecho no mucho no huele ostras uff, como huele venga un bocado eso pica no sabía sabía que hay algo picante que lo sabía es que te pica un montón y se ha comido la puntita pica algo con qué con tabasco no vale, tío te lo vamos a dar por bueno no, de verdad, Damilo dame el agua yo no necesito agua a ver bueno te digo lo que es o puedes saber lo que es o me detacho es grande pero yo no me puedo imaginar que puede ser eso, la verdad lo digo es un ajo negro con cayena molida bueno yo le he preparado esto de aquí como podéis ver y esto es abre la más grande que si no esto no se puede venga abre más muerde es que ¡estúcar! 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 ¡estúca! ¡ay! ¡es un donete! ¿Con qué? ¡Con miagre! ¿Con miagre? tuve una misma comida ¿Con maionese? ¡Con maionese! bueno después de comerme un donete Con mayonesa voy a hacer hasta buena Es algo comestible bastante No me lo digo, dame el agua Bueno, yo le he preparado algo que podría decir que es un poco igual, pero no Son cosas distintas Y bueno, pues como Bueno, aquí tenemos esto Madre mía Nunca me habéis visto tan callada, eh Que estoy acojorada Esto Te quemas de la botita Te quemas de la boca Ahí la boca, mira para mí Yo estoy aquí Tiene la basura aquí Tiene la basura aquí abajo ¿Sabes lo que yo? ¿Es un yogurt? ¿Qué más? No sé ¿Tiene ketchup? ¿Y qué más? No lo digo Voy a llevar crema de cacahuete Lleva yogur ¡Qué asco, tía! Eres mala conmigo, eh Antes de no Le he hecho un poquito de agua Carolina, pórtate bien No te fíes de mí Bueno, pues ahora Carolina, pórtate bien Porque si no, mira Tiene muchísimo miedo A ver, la hojita No es ninguna mezcla, eh Estoy picante ahí Yo creo que sí, muy picante Agua Un poquito más No, no, un poquito más Que él dice Que no me daña ni al agua Una cosa roja Voy a ponerme los síntomas Es que voy a comer fuerte Y quería que esto vaya un poco Más de, voy a hacer yo, obviamente Una venganza Entre comillas Hacer algo hoy A venganos Simplemente Por lo que ha hecho Por lo que ha hecho Bueno, vamos a ver nada Un poquito A ver si le falta Las alas Para ser tranquilos A ver Joder Es igual de Estos chicos hay más sonidos Yo Tiene un ser lucho? No Así que nada Haz la vuelta Ay Te voy a asustar Te voy a asustar Te voy a asustar Bien grande No, bien grande No, bien grande No, no me lo puedo hacer en la mano Hay un lucho bien grande Pero muerde 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 De chile chipones Bueno Bueno Vamos por el último Y va a ser esto Que está bien Que está bien ¿No? Para el roceante No, bien grande Para el roceante Venga, abre la boca No, bien grande No, bien grande No, bien grande Y ahora No, bien grande Bueno, pues aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no hemos reído bastante la verdad, pero espero que vosotros os hayáis reído más todavía, así que nada, ya sabéis tenéis que pasar al canal de Carol Estrón, que tendrá también su vídeo, diferente editado, y ya sabéis que en los comentarios estamos haciendo para hacer un pregunta y respuesta, y queremos que dejéis vuestras preguntas, tanto de ellas como las mías, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y que seáis muy, muy, muy felices!